Yo creo que lo bueno, como dice el profe, cuando entraron, o al principio, que estuvimos muy compactos, sabíamos que nos gusta jugar al fútbol, no nos gusta el pelotazo. Como le digo, al principio nos costó un poco los primeros diez minutos, después de que fuimos encontrando el partido, tuvimos tres, cuatro opciones de gol. Y bueno, eso es fútbol, el que no los hace, los ve a hacer. Y por ahí nos corran, como le critica, en el minuto 46, ya acabando ese primer tiempo, un gol que nos vamos de otro partido de Camerino, quisimos salir a recomponer el segundo tiempo, pero bueno, nos encontramos con otra pelota quieta, que por ahí nos cruzan, y esas tensiones que no se puede pasar. Y no, no, no me gusta nada, no, somos un equipo, yo como líder no puedo estar diciendo que no me gusta nada, porque siempre salimos a lo mejor, salimos a correr, a meter, por ahí tuvimos opciones de gol, no la pudimos concretar, y ahí se ve reflejado el resultado. Ahoritica, el fin de semana, es empezar con pie derecho para pasar la página. Nos vamos un poco tristes, porque el primer objetivo, como le decía el profe, de todos nosotros era conseguir un cupo a sudamericana, pero bueno, ahoritica empezamos ya la liga y empezar con pie derecho, con Pereira, que va a ser un rival también complicado. Gracias.